Un sismo de magnitud 4,5 ocurrió la mañana de este viernes en Ciguatanejo, Guerrero, sin que se reporten afectaciones, reportó el Servicio Sismológico Nacional. Punto. Te recomendamos, a través de su cuenta de Twitter arroba Sismology.com se informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 6 y 14 de la mañana horas de este día, 22 kilómetros al suroeste de Ciguatanejo, a una profundidad de 10 kilómetros. ¡Suscríbete al canal!